Música Los materiales que vamos a ocupar son una brocha de maquillaje que ya no te sirva O cabello natural Pegamento para pestañas, puede ser negro o transparente, cualquiera de estos tipos te sirve También puedes ocupar pegamento blanco o silicón líquido Una regla Tijeras Una cucharita Una base metálica Yo voy a ocupar esta cajita que ya no me sirve Un enchinador de pestañas Un peine de hombre Fijador para cabello Y una tenaza rizadora Para unas pestañas largas o de fantasía vamos a ocupar la brocha porque el cabello es más grueso y más resistente Vas a peinar un pedacito de la brocha Vas a peinar un pedacito de la brocha Y vas a cortar dos mechoncitos Uno para cada pestaña Para este tipo de pestañas vamos a ocupar silicón líquido o pegamento blanco porque es más resistente y queremos que quede más durito en la base Después mides tu ojo y determinas el ancho que quieres para tus pestañas y haces una línea en tu base metálica de ese ancho Ahora vamos a extender un poco con los dedos los pelitos que cortamos de nuestra brocha y los vamos a colocar encima de la línea de silicón o de pegamento Te puedes ayudar con un palito de madera que termine en punta o con un palillo o con un punzón Para distribuir bien los pelitos Ahora vamos a aplastar encima del silicón Pones un poquito más Distribuyes bien Y lo volvemos a aplastar rodando el palito por encima y apretando Una vez que se secaron Vamos a despegarlas Y vamos a cortar el exceso de puntitas Ya que te quedaron así Vamos a poner un poquito más de silicón Para fijar bien la base de la pestaña Y vamos a quitar el exceso también con nuestro palito de madera Ahora voy a poner un poquito de pegamento para pestañas negro justo en el borde De la base de mi pestaña Y dejo secar Una vez que se secó vas a cortar la forma que tú quieres que tenga tu pestaña Yo voy a hacer una diagonal Y voy a hacerle unos pequeños cortes Para que queden como en puntita Ahora vas a poner un poco de fijador sobre tu base metálica Que quede como un charquito Y sobre ese charquito de fijador vas a pasar tu pestaña hasta que quede completamente empapada De fijador Ahora tómala con unas pinzas y la vas a poner en tu tenaza rizadora Espera a que seque un poco el fijador antes de ponerle la tenaza porque si no se pega Y ya tienes tus pestañas largas Y quedan así Estas son las que yo hice Pero también puedes hacerla de otras formas como esta O esta Puedes darle la forma que tú quieras Para unas pestañas más naturales de las cortitas vamos a ocupar cabello natural Estas no quedan con la brocha de maquillaje Tiene que ser cabello natural Y vamos a ocupar pegamento para pestañas desde el principio Y vamos a hacer el mismo procedimiento Voy a poner una línea de pegamento en mi base metálica Esta vez si tiene que ser de toda la longitud Que abarque tu ojo Después voy a poner el mechoncito de cabello encima Y voy a distribuir muy bien Presiona con el palito de madera Rodándolo Para que se integre bien el pegamento en las pestañas Y pon un poquito más de pegamento Una vez que se puedan separar Quítalas Y déjalas secar aparte Que sequen completamente Después vas a cortar el exceso Esta vez vas a hacer una pequeña curva Corta las puntas Y dale la forma individual a cada pestaña También cortando Puedes elegir entre muchas formas Te voy a dejar una imagen para que veas Después quita el exceso de pegamento La línea base de estas pestañas tiene que quedar muy delgadita Así Luego hay que poner más pegamento En el borde de la base de tus pestañas Como si te las fueras a poner Y lo dejas secar Después tienes varias opciones para enchinarlas Puedes ocupar el enchinador de pestañas También a estas hay que ponerles fijador De la misma manera que lo hicimos con las otras Si no las quieres tan rizadas Puedes ocupar la tenaza rizadora O puedes enchinarlas con una cucharita De la misma manera que te enchinas las pestañas Y ya está Quedan así Ahora lo único es retocar nuestras pestañas Con un delineador líquido negro En las partes que hayan quedado blancas Por el fijador Y estas quedan así También puedes hacerlas de otras formas Aquí te dejo una imagen para que veas ejemplos